Ella me dice que no le pare a na' Que le de pa' ya que ya to' paga Que esta noche conmigo ella quiere matar Por eso es a mí quien ella ya Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que no le pare, que la ponga bien grave Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que como yo nadie se lo va a hacer Yo le paso un hielo lentamente por todo su cuerpo Una mente en mi boca Son trucos que nunca le han hecho Le jalo su pelo, la hago sentir que se le va pa'l cielo Hasta el río Los dos juntos exploramos el universo Y nos vamos pa' allá Donde nadie nos puede encontrar Un mundo pa' solo tú y yo Tú y yo tranca'o en mi habitación Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que no le pare, que la ponga bien grave Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que como yo nadie se lo va a hacer Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que no le pare, que la ponga bien grave Porque ella loca conmigo, loca conmigo Porque ella loca conmigo, loca conmigo Y me dice que como yo nadie se lo va a hacer Y nos vamos pa' allá Donde nadie nos puede encontrar Un mundo pa' solo tú y yo Tú y yo tranca'o en mi habitación Los dos prendemos de la Wii No le importamos lo que van a decir Lo envidioso de ti y de mí Como quiera hablando en mí ellos van a seguir Lo importante es que tú estás pa' mí Lo importante es que yo estoy pa' ti Lo importante es que aunque ellos sigan hablando Juntos vamos a seguir Y nos vamos por ahí mami Tú y yo a janear Un mundo solo pa' tú y yo Y no importa lo que vaya a pasar Si tu familia se entera Que conmigo tú quieres estar Ah, ah, ah Seguro te le va a escapar Acachadita por partes de atrás Cuando tú no aguantes esas ganas Cuando conmigo tú quieras matar Me llamas con ansiedad Que a dónde yo estoy, que a qué hora es que voy a llegar Que le des pa' allá Que esta noche conmigo en mi cama ella quiere más Porque ella es loca conmigo Loca conmigo Y me dice que no le pare Que la ponga bien grave Porque ella es loca conmigo Loca conmigo Y me dice que como yo nadie se lo hace Lo que pasa es que ella no tome cuentos conmigo Díselo tú, Jévito J. Dímelo en la casa C. Dímelo, J. en la casa D. J. Starling Produciendo ч. J. empty J. dib Cher you Que rico se siente cuando estoy contigo Díselo tú, Ándale Dímelo a Murall report Dímelo a Murall